Antes de cumplir los 50 me sentí aburrido, harto de una vida tan regular. Ni un hombre así no tiene más que dos alternativas. Trabajé para repasar lo que hiciste o disparar tus últimos cartuchos y hacerlo a todo o nada. No siento culpa de nada. ¿Culpa de qué? ¿No te hiciste cuenta lo que acabaste de hacer? Mejora ese humor de mierda porque tenemos un viaje largo por delante. ¿Y si no tengo ganas? Te cago atrompada mierda. Atrévete vas a ver, atrévete. Nunca sentí algo así. Incluso sería capaz de matarte a vos. Yo también. ¿Por qué no admitir que el amor incluye a la muerte como incluye al crimen? Hijo de puta, conocías perfectamente tu lugar. Siga la costa a 200 metros para allá. Y después por mí se pueden ir a la mierda. El resentimiento y la desesperación te arrojan a un incalificable décimo infierno.